Ven y conoce nuestra nueva área. Contamos con el mejor equipo de audio e iluminación profesional. Equipo para DJs de las mejores marcas. Sistemas lineales con el equipo más competitivo a nivel profesional. Además, en esta nueva área, tenemos el mejor equipo en mezcladoras digitales y análogas. En nuestro nuevo showroom, encontrarás una gran variedad en efectos de iluminación, cabezas móviles y LEDs. También, una gran exhibición completa de baterías acústicas y eléctricas. Un espacio exclusivo en producciones de diferentes modelos y diseños. Y un gran surtido en accesorios de diferentes marcas. Ven y conoce este nuevo espacio que Gama ha creado para ti. Gama Music